Hola Regina, ¿cómo estás? ¡Aquí con sed! Regina, cuéntanos, ¿cómo estás regresando a la nueva normalidad? ¿Cómo lo estás viviendo? Pues bastante bien, contenta, tuve una función en el Teatro Metropolitano con canciones para planchar, el cubo lleno y estoy muy feliz, de verdad fue algo muy hermoso que no me esperaba, y fue así de, ¡ay, llegué! Llegué. Justo te quería preguntar, ante este éxito que tuviste en el Metropolitano, ¿podría haber más fechas? Sí, sí, ya se están cerrando, todavía no puedo decir, pero sí, ya se están cerrando, por suerte. Y también ahorita platicamos con José Ángel Michino, dice que van a estar juntos en una serie, ¿nos puedes contar un poquito de esto? No puedo contarlo todavía, porque el otro día me dijeron, ¡ay, estén, que está prohibido! Pero lo bueno es que son sorpresas que te vamos a poder ver en la pantalla muy pronto. Muy prontito, claro que sí, 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 sí. Y también tuvimos la oportunidad de verte en la marcha, me gustaría preguntarte, ¿el público de la comunidad LGBT para ti es como fundamental en tu vida, en tu carrera? Pues desde hace 17 años fui coronada por primera vez y ha cambiado tanto que nadie se imaginaba que hubiera matrimonios, que hubiera adopción, que hubiera, bueno, tantas cosas nuevas que sean tener una, poder cambiar tu acta de nacimiento, tu nombre, si decides cambiarte de género y, bueno, siempre he estado apoyando a todas las causas donde siento que haya discriminación, ¿no? A lo mejor esa es una pregunta que te han hecho mucho, ¿qué le dirías a toda esa gente que de repente no se atreve a vivir su sexualidad abiertamente y sin pudor, que ya no debería de ser así? Que platiquen, que busquen, que busquen, hay mucha gente que ha salido bien del clóset, con seguridad, se sienten apoyados y que busquen, que busquen ayuda, siempre hay ayuda, siempre. Igual a las mujeres que sufren violencia, siempre hay ayuda. También ahora al servicio doméstico también, tiene que haber los derechos para seguro, para que haya seguro, que haya sueldos dignos para la gente de servicio doméstico. Bueno, hay tanto que arreglar, pero uno, digo, uno hace lo que se puede. Y otra cosa también que hemos visto muy padre, que admiramos de ti, es el amor a los perros, cómo los cuidas, cómo los rescatas, cómo le haces para tener a tantos perros bajo tu cuidado y, pues, la alimentación y... Trabajando muchísimo. ¿Cuántos tiene? Tengo, ahorita hay dos en mi casa, sí. Y, pues, este... Sí, me la paso, me la paso, este, pues, adoptando y, o esterilizando o, pues, apoyando campañas, ¿no? Y muy importante, como crear esa conciencia en la gente de la importancia de la esterilización, ¿no? Pero, ¿cómo no? Porque, pues, hay alrededor de, no sé, 22 millones o 2 millones, ya no me acuerdo, este, de perros callejeros. Algo con 2, no sé si son 2 o 22 millones, ya no me acuerdo. Pero son muchísimos, creo que 2 millones, sí. Y una otra pregunta que me gustaría hacerte, Regina, es, con todo este éxito, con todo el amor al público, ¿cómo le haces para mantener los pies en la tierra, para siempre ser tan sencilla? Siempre con esas sencillas que... Cuesta, ¿no? Pues, la verdad, con terapia, con talleres, con lecturas, y observarme todo el tiempo, porque hay veces que digo, chin, ya la regué, ya estoy criticando, chin. Entonces, estar observando de no caer en lo que trato yo de defender, ¿no? Sí. No es fácil, no es fácil. Y aparte, bueno, si tú es una mujer tan exitosa como tú. Pero gracias, muchas gracias. Pues, muchas gracias, Regina, todo el éxito siempre. ¡Al punto! Gracias. Gracias.